Y este es el impactante momento en que un hombre que era arrastrado por la corriente es rescatado. Los hechos ocurrieron en Sonora, México. Varias personas miraban aterradas lo que ocurría sin poder hacer nada, hasta que uno de ellos, al estilo vaquero, lanzó una soga y logró atraparlo. Afortunadamente llegó a sacarlo sano y salto.